¡Suscríbete! Para el conservatorio de toda la gente de Lima, donarazo ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa! ¡Esto sí es un sabor! ¡Claro! ¡Chica es un grito! ¡Rico, baby! ¡El de la Pluma, donada! ¡El de Nicaeo! ¡Esta creación para Perú y el mundo! ¡Y este es tu grupo! ¡Grum! ¡Safiro! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero no es que es imposible! ¡Escúchalo! Son tantos años que te han pasado Y yo no puedo olvidar de ti Y yo tampoco me has olvidado Porque no eres feliz con tu amor ¡Eso! Fue culpa mía de que terminara Esa bonita historia de amor Fue culpa mía de que terminara Por no saber cuidar nuestro amor La escondida tenemos que amarnos Porque lo nuestro es imposible La escondida tenemos que amarnos Porque lo nuestro no da para amar Sé que tú no eres feliz Tampoco yo soy feliz Pero tenemos que seguir así Sé que tú no eres feliz Tampoco yo soy feliz Pero debemos seguir nuestro camino Hace la mano Hace la mano Manos arriba Palma que suene Palma sonando Todititititita Las manos arriba Ay Dios mío Esa bonita Y ahora es que no levantes las manos Es un aburrido Y va a estar en esa mano Todititititita Las manos arriba No todo en la vida es color de rosa mujer No Pero el culpable soy yo El culpable soy yo Por no saber valorar a la mujer Que tenía la bombilla A la mujer quitándome Dennis que veo El de la pluma dorada Zapatillas y luz Siempre conmigo Hoy empezó La olla ya para lejana Vamos ahí, me paro, salud Vamos a cantarnos otra vez Escúchalo, baby Estos años que me han pasado Yo no puedo olvidarme de ti Y tampoco me has olvidado Porque no eres feliz con tu amor Dímelo Fue mi familia de que terminara Esa bonita historia de amor Fue mi familia de que terminara Quiero que canten conmigo por favor Fuerte ¡Catamos! ¡Catamos! ¡A esto! Porque lo nuestro es imposible ¡Catamos! ¡Fuerte! ¡Catamos! ¡Eso! Porque lo nuestro no da para más ¡Salud! Sé que tú no eres feliz, todo yo soy feliz Pero tenemos que ser fuerte, fuerte ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde están los cherenos? ¡Toma doles! ¡Levanten las botellas! ¡Salud! ¡Bien, Matiu! ¡La mejor camisa en el Perú! ¡Lemantando esa manito! ¡La mano para arriba! ¡Prinicia! Es un maravilloso estar en este hermoso lugar ¿Dónde están las chicas solteras? ¡Con la mano arriba quiero ver! ¡Las mujeres que nunca han engañado un hombre! ¡Con la mano arriba! ¡Mintira! ¡Que pasen de gracia! ¡Para Rosita Producciones! ¡Mani Music! ¡Mani Music! ¡Mani Music! ¡Ay, Dios mío! Sé que tú no eres feliz, tampoco yo soy feliz Sé que tú no eres feliz, tampoco yo soy feliz Sé que tú no eres feliz, tampoco yo soy feliz Pero tenemos que seguir así Sé que tú no eres feliz, tampoco yo soy feliz Pero debemos seguir Cada quien es un camino, mujeres Levanta en esa mano, alce la mano Palmas arriba, palmas sonando ¡A ver chicas, un grito! ¡Más fuerte! ¡Cómo dicen! ¡Hu, ha, para bailar! ¡Hu, ha, para gozar! ¡Más! ¡Menos tú, bicho! Esta primicia, lo nuevo al maestro de diqueo ¡De tu grupo! ¡Para esto la miquinita, nuevo, nuevo! ¡Los nevecitos! ¡Los nevecitos! ¡Los nevecitos!